suri qué tal suri qué cabrón hola qué pasa a ver sabes dónde estoy allí en tu cuarto en mi casa y nada hermano sabes una cosa la verdad es que este año hemos hecho muchas cosas juntos y si me pongo a recapitular te voy a decir una cosa he sido muy muy feliz de este 2022 pero claro necesito especificar un poquito más y es que este año nos hemos visto muchas veces y todo lo que hemos hecho tío tanto paellas como el festival como ir como el sffc luego cuando viniste antes de irte a polonia hermano cuántas cosas hemos hecho sabes que esta es tu puta casa que lo que necesites aquí voy a estar han sido momentos muy guays y momentos que volveremos a repetir estoy segurísimo así que feliz cumpleaños suri eres una persona increíble te admiro muchísimo sabes cuánto te quiero para mí eres sabes ya no es solamente eres un colega o un amigo más eres una parte prácticamente de mi familia mi casa es tu casa y ya sabes que cuando lo quieras o lo necesites aquí alicante creyente es tu hogar suri te quiero mucho feliz cumpleaños sigue así sigue viviendo con esa sonrisa porque es la más bonita toda la comunidad así que te quiero suri un besito fuerte cumpleaños de alguien sabes de quién puede ser es tu cumpleaños feliz cumpleaños te quiero yo qué pasa suri feliz cumple espero que cumplas mucho más y que yo pueda verlo eres un freestyler buenísimo y mejor persona me encantan muchos tu lovers tu básico súper súper sólido y bueno la variedad de tus trucos la verdad siempre te lo digo y bueno en tour round porque has subido que flipas espero verte pronto si no logramos por compromisos varios y curro y estudio pues al menos en ávila bueno siempre que me den el día en el curro venga un mega abrazo tío un saludo hola suri feliz cumpleaños feliz cumpleaños que lo pasé muy bien hermano que lo pasé muy feliz espero que tenga muchísimos años de freestyle y nada mi hermano los mejores deseos y bueno le regalamos este truco de cumpleaños a ver y bueno ahí está y pues nada mi hermano yo pues estamos entrenando así que voy a hacer un videito para el torneo de futback y nada parce feliz cumple vale un abrazo se cuida qué pasa suri tío quería desearte un feliz cumpleaños espero que te lo estés pasando muy bien por allí por el erasmus pero según las historias que cuentas tiene pinta que está siendo increíble y que me alegro de haber vivido tantas cosas contigo tío tanto fiestas como que vinieses a visitarnos en canarias un montón de viajes de freestyle un montón de superbol juntos la fiesta de las rozas en la azul y guarida un montón de cosas tío que hemos vivido y que se van a quedar para siempre así que espero que lo estés pasando super bien por allí tío porque aquí te echamos de menos y un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro del fuego tío qué tal suri tío muchas felicidades espero que lo estés pasando muy bien en polonia y espero que te estés gustando mucho el video que estamos haciendo los pibes que hermano en mi caso yo tengo dos regalos tengo primero todo esta pinza de la ropa que está guapísimo mira está guapa seguro que te gusta, está claro, te la doy cuando vendes y un combito humilde, combito bien que saqué hoy, bueno, ayer porque el video lo vas a ver, este video lo vas a ver el día de tu cumpleaños entonces que saqué ayer y nada, espero que te guste mucho y espero verte pronto bueno, ahí dropeo, pero tú imagínate que ahí hay un crossactant, ¿vale? felicidades, Julio muchísimas felicidades hermanito espero que pases un gran día allí por Polonia y espero pronto verte y que cuando te vea flipes un poco con mi nivel disfruta cabrón ¿qué tal suri? muchas felicidades es tu cumpleaños, espero que lo disfrutes allí en el país en el que estés, no tengo ni puta idea ya sabes que Vigo es tu casa ven cuando quieras y nada, ya sabes que me encanta tu freestyle te lo comento siempre en todos los putos vídeos eres el mejor me encanta como disfrutas entrenando como apoyas a toda la comunidad eres sin duda, pero sin duda una de las mayores leyendas de la historia del freestyle de España y da igual a quien le preguntes te va a decir lo mismo porque eres un imán para toda la comunidad eres el mejor y nada, muchas felicidades Vigo es tu casa, te lo repito y venga, saludito que cabrón cuantos añitos ya, 22, 21 no me lo sé tío pero de verdad, muchas felicidades eres uno de mis mejores amigos tío te aprecio mucho y te quiero te quiero tanto que mira cabrón te gusta eh te gusta eh venga, un besito tío te quiero ¿vale? eres el mejor suri aquí te quieren dar las felicidades también felicidades ya está, eres el mejor tío te te he visto el culo tú uy, suri que me has pillado aquí abriendo la puerta del edificio nada, que me has contado que es tu cumpleaños, ¿no? que cumple el 22 añitos eso me han dicho nada tío, muchísimas felicidades que te quiero un montón quería dedicarte a un combo hoy por tu cumpleaños pero no me ha salido nada así que a ver si hay SLL y te dedico a algún combo ahí un combo 2, 3, 4 por lo menos así que nada cuídate mucho por Polonia a ver si podemos ir a verte los chavales y si no pues nos vemos muy pronto tío cuídate adiós suri, nakama cómo vas, eras muy niño yo y el bicho te deseamos un feliz cumpleaños ya sabes eres el mejor pero después del bicho suri, hermano voy con la bici espero que no me atropellen que nada, hermano eres el mejor me das mucha envidia Erasmus cabrón que sigue te lo pasando de puta madre pero sobre todo no cambies porque es un crack y los cracks no deben cambiar muchas felicidades suri, hermano que sepas que te echamos un huevo de menos y que ahora mismo España tiene a una de sus personas más carismáticas fuera del país pero bueno como todo vuelve suri también y espero verte pronto tío un besazo suri, loco, hermano felicidades, tío que cumplan muchos años y sobre todo haciendo freestyle como cada año representando el dios ahí en cada batalla que ya te he estado diciendo por los comentarios que las últimas cosas que estás sacando son bestiales, tío nada pásatelo genial, tío y hombre si te puedes echar un cubo a ti ya es mi honor pues hombre eso que me llevo felicidades felicidades espero que subas la batalla de Madagascar de Red Bull que me interesa verla, ¿vale? saludos, chaval hola hola ¿cómo estás? espero que estés muy bien muchísimas felicidades espero que paces un día de puta madre y nada solo quería decirte que se te quiere un montón que eres de lo mejor que ha dado a la comunidad española con diferencia y que eres una persona que que transmite muchísimo y que por eso todo el mundo te trata como como te mereces y es como una gran persona y como un tío de puta madre que aporta muchísimo a todos y nada espero que sigas aportando lo mismo durante toda tu vida y que joder sigas haciendo lo que haces por el freestyle que todos sabemos todo lo que aportas a la comunidad y que y que es muy complicado hacer lo que tú haces y espero que lo sigas haciendo muchos años más y nada un abrazo y se te quiere hola sur y papá ¿cómo estás? te mandamos acá un saludo un muy feliz cumpleaños sur y te mando un abrazo muy feliz cumpleaños nada no podemos que la pases muy bien amigos una rosa es una flor un tesoro una fortuna y una persona como tú Zuri no la cambio por ninguna feliz cumpleaños ninja bueno feliz cumpleaños espero que estés teniendo un día perfecto aunque este es un poco lejos de España y creo que en este video todos estamos diciendo el cariño tan grande que tenemos y yo no voy a ser men y quiero seguir viéndote todos estos años entrenando dentro de lo que se puede y haciendo cosas raras como como nos va la vida en hoy un abrazo muy fuerte tío eh si felicidades tío de tu amigo negredo te quiero mandar unas felicitas felicitas felicitaciones de tu amigo negredo si bueno nada tío en serio muchísimas felicidades tío eres un puto máquina eres una persona que aprecio muchísimo eres eres dios tío eres dios te lo dije yo te lo dije como hagas freestyle es que vas a ser dios y lo eres tío y lo eres nada tío hermano te gusta mi pelo de Mark Simpson si nada te quiero tío te amo muchísimo besitos en el ano y ahora voy a ir muchísimo más a Madrid te voy a ver mazo porque ahora ya no tal bueno cositas y ahora pues necesito estar con vosotros y y nada felicidades besitos besitos en el ano 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 de puta azul y cabrón que me han contado que es tu cumpleaños y como ves mi serie te quería felicitar como me de todo sema hijo de puta que no me grabes cabrón quinto derechos a grogarme cabrón y bueno no te doy otro puñetazo porque y tal y bueno que solo te quería desear que hoy hostia zuri perdón que no se que me ha pasado que se me ha cortado el video antes pero eso que solo te quería decir que y creo que ya con todo esto que te he dicho es suficiente la verdad que me he enrollado mucho no se si estos 5 minutos de video que pasa zuri cabrón muchas felicidades bro eh ¿cuántos cumples? ¿22? ¿21? no tengo ni puta idea pero bueno creo que son 22 que nada tío que eres el puto amo y que me río mazo con las zuri historias es lo mejor del mundo yo siempre me acuerdo de de la fiesta que estuvimos en nuevos tú que me cae al suelo de la risa tú con la paya esa del del happy birthday del cum que locura bueno locura que nada tío que te quiero un montón felicidades hermano y vamos a grabar el lower es un brazo el marco si dios hijo de pu** jajajajajajma renched al tome por culo de una artilla letras a mi gente jajajaja sii sii Siiii Grave, grave a su, eh, bigoli